¿Cómo cobrar el bono de 45.000 pesos? Las personas se pueden anotar al bono a partir del lunes 24 de octubre en todas las oficinas del organismo Privy Channel. Para ello, no será necesario sacar turma previamente. Cabe aclarar que desde el lunes 24 de octubre, se podrá completar el formulario de inscripción en el sitio web de ANSES. ¿Cómo hacer para completar el formulario del refuerzo alimentario para adultos sin ingresos? Para personas de entre 18 a 64 años que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, que no cuenten con ningún tipo de ingreso y no cobren ninguna prestación, asignación o programa social del Estado Nacional, provincial o municipal. ¿Quiénes pueden inscribirse al bono de 45.000 pesos? Las personas que no tengan trabajo registrado, en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales, jubilaciones y pensiones contributivas o no contributivas, tanto nacionales como provinciales y municipales, no podrán inscribirse quienes perciban prestación por desempleo, potenciar trabajo, beca progresar, asignación por embarazo para protección social, programas sociales, tanto nacionales como provinciales o municipales, o quienes tengan hijos que perciban la asignación universal por hija e hijo o salario familiar a sí mismo, las personas que se inscriban deberán completar una declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio. Es decir que no podrán tener registrado su nombre, automotores, motocicletas que tengan menos de 10 años de antigüedad. Consumo de tarjeta de crédito y débito en los últimos dos meses. Plazos fijos y bonos en los últimos seis meses Acreditación en cuentas bancarias en los últimos dos meses Compras en moneda extranjera en los últimos seis meses Obra social o prepaga En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones También le pueden dar un me gusta Muchas gracias, adiós ¡Gracias!